Déjate ver, dime si hoy vas pa' la calle, bebé Tú llenas el que haces pensándote otra vez Quiero pichas pero me salió al revés Puh, 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 puh Mi amor, a las dos pasan por ti arreglamos de Pues tú corres por la mía y relajaste Prometí que no viva siete años y me sientas extraño Soy el que te quedo, es tú que limientas Si te calientas, si te veo solo, que nunca me cuentas Tres pa' de macabras, si tú te sueltas Tal hasta abajo que ese culo responde Me ve, no te vayas, tú eres sope Yo sé por lo que tú escondes Tú y yo vamos a ir más por una noche Y mientras, si te calientas Si te veo solo, que nunca me cuentas El party es más caro si tú te sueltas El party es más caro si tú te sueltas Pucuyas, puyas, sobra de que no me diluvias Aquí muchas tendrían pero cuesta de la puya Mamá, ahora voy a reprimarlo Pra que no sepas nada Y lleváramos atención Y nevo, pa' de tú saberé intención Esperemos esta canción Después me dicen más que te pareció Y yo no sé, pero medio contigo Estaba bloqueando, besando de salir del caserío Quiero probarte que esté esta noche Me, me, me trae la puerta por si me meto en un libro Nadie está ajo con ese culo, le pongo Vete, lo que ya la traeré son Yo sé que lo que tú escondes Tú y yo, me hacemos una noche Pimienta, siempre calienta Siempre a todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te cuentas El party es más cabrón si tú te cuentas El party es más cabrón si tú te cuentas Siento, jefe, pero estoy pendiente de ti Dos crimen de esta fula moto Cuide la solida en vista de esos climas Seja con la hueita y me hice fecho Qué rico se lo metí en esa noche Manqueo, te fumeteo Pon que yo, todos los parties son me pelleo Bebé, cuando te dejo Yo te dejo Tú te pierdes, mami, yo te la dejo Baby, me la paso Ya no me tengo de jota Hagamos que esta noche se llorando a él Porque era lo día muy corta Dale a este ojo que ese culo responde Bebé, no te dejo Tú eres el sol Dale Yo sé todo lo que tú hay con él Tú y yo no se mató una noche Y mientras haciendo calientas Veo todo lo que nunca me cuentas El party es más cabrón si tú te cuentas El party es más cabrón si tú te cuentas ¡Gracias! ¡Gracias!